No soy el que reparte Yo solo voy Hace calor Para el amor Tengo valor Para jugar No tengo que beber Solo mirar Los ojos de la gente No mentirán Hace calor Para el amor Tengo valor Para jugar Hace calor Para el amor Tengo valor Para jugar Tengo valor Tengo valor Estoy cansado Poco a poco voy perdiendo Tu corazón Yo te digo Si lo enseña no dispara No, busca una buena mano Y sé feliz Y hace calor Para el amor Tengo valor Para jugar Hace calor Para el amor Tengo valor Para jugar Hace calor Para el amor Hace calor Para mirar En tu corazón Están tú bien Hace calor Tengo valor Tengo valor Para jugar Tengo valor Tengo valor Tengo valor Tengo valor Tengo valor Tengo valor